Estamos de regreso en la comunidad del Mezquite con la señora María Jesús en su casa para platicar y ver lo que ha sucedido a la fecha. Hoy es 13 de julio. Aquí hay una lámina metálica con un compuesto aislante de poliestireno expandido que al parecer les van a cambiar aquí a toda la comunidad. Entonces señora, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo le va? Pues nada más para preguntarle, ¿ya los cambiaron aquí en la comunidad de las láminas? Pues hasta ahorita sí, andan en esto y ya no los están trayendo de nuevo. ¿Y han cambiado en alguna otra comunidad o nada más aquí? Pues que yo sepa no, no se ha salido nada que se cambie de nuestra comunidad. Hasta ahorita nada más aquí es el mismo. Ok. Están cambiando, sí. ¿Y la Secretaría de Salud, les han traído algún folleto? No, hasta ahorita de eso. ¿No les han avisado nada? No, no les han avisado nada de nada. Ok. Nada más que se nos vinieron a cambiar, pero nada de otra persona que nos venga. Te quiero decirnos alguna de mis uno. Ok, entonces el municipio les vino y les dijo que se las iba a cambiar. Sí, por parte del programa, todos los que nos dijeron que se nos iban a cambiar, que tuviéramos un poco de paciencia y ya están las láminas. Ok. Y le pidieron que no hablara en ocho días, ¿verdad? En estos, sí. Ocho días, pues ya pasaron. Ya pasaron. Ok. ¿Y algo le han comentado del municipio sobre la lámina? No, hasta ahorita no. Ya no nos han puesto a comentar nada. ¿Y han reconocido el problema o no? Pues yo creo que, pues sí, porque ya nos pusieron que no las cambien. Nos decían que no y que no, pero pues ahí está ya. Ok. Bueno, pues muchas gracias señora. Esperemos que también tomen acciones en las demás comunidades. Sí, en las demás, porque ahora sí que tanto aquí necesitábamos esto, que nos hicieran casa, como las demás. Ok. Bueno, perfecto. No, pues le agradezco sus palabras y el recibirme otra vez aquí. No, pues antes, al contrario, gracias a ustedes que ya sé que, que por eso nos hicieron caso. Si no, nosotros ya nos íbamos a quedar. Pues sí. Ya calmadamente, porque ya nos había dicho que no, no había ningún riesgo, ningún peligro. Ya habíamos quedado ya calmadamente. Pero bueno, qué bueno que tomaron medidas y que cambió de opinión el municipio, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, ya estoy. Sí, nos hicieron una torita casa aquí, que está en las demás. Ok. Bueno, pues le agradezco mucho. Esperemos, vamos a investigar y la mantenemos informada. Sí, bueno, gracias.